Exportar Banco de Preguntas Una vez creado tu banco de preguntas en la asignatura, podrás exportar este banco para tener una copia de seguridad y llevarlo a otra asignatura si así lo necesitaras. Para hacer esto, debes ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace Aún más. Al final de la página, selecciona el enlace Exportar. A continuación, debes indicar en qué formato quieres exportar tu categoría de preguntas. Los más recomendados son los siguientes. En primer lugar, Formato GIFT. Con este formato podrás exportar los formatos de pregunta más comunes, pero no todos. El formato Moodle XML. Con este formato podrás exportar todos los tipos de preguntas que tengas en el banco. En este caso, selecciona el formato Moodle XML para que se exporten todos los tipos de preguntas que has creado. Para terminar, tendrás que especificar qué categoría es la que quieres exportar. Si todas las categorías son subcategorías de una principal, podrás exportar todo el conjunto de preguntas. Si están separadas en categorías independientes, tendrás que ir una por una. En este caso, solo queremos exportar la categoría Tema 1, desmarcando las dos opciones que se sitúan debajo. Para finalizar el proceso, indica exportar preguntas a un archivo. Este archivo se descargará en el ordenador para que tengas una copia de seguridad de la categoría elegida del banco de preguntas. ¡Gracias!